¿Cómo están queridos amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Bueno, en esta oportunidad quiero comentarles que voy a comenzar a hacer videos tipo restauración, manualidades y algunas cosas que lo vamos a llamar detectando el pasado creativo. Así que bueno, acompáñenos. Hoy voy a hacer unas macetas con unos tronquitos de madera que ya les voy a mostrar. Estuve haciendo algunos trabajos también en cardones como macetas con cactus y otro trabajo también que también se los voy a mostrar. Así que bueno, vamos a ir tratando de restaurar. Tengo muchas cosas ahí pendientes para hacerlo. Así que bueno, cuando nos salgamos a detectar vamos a hacer algo de restauración y de artesanía. Así que bueno. Como les decía, esto ha sido uno de mis últimos trabajos. Un cactus que he traído del lugar que fui a detectar la última vez. Y bueno, estoy realizando este porta macetas. Tengo que terminarlo, pero bueno, los detalles son mínimos. Como les contaba, también estoy haciendo este tipo de lámparas con los cactus. que me voy trayendo cada vez que salgo. Así bueno. Si no sale nada para detectar, armamos algo. Miren qué bonito que queda. Ahora sí, ya en la mesa de trabajo voy a mostrar los tronquitos que traje de la casa de mi mamá. Ya ha cortado un árbol y bueno, los estaba utilizando para el fuego. Me los ha regalado. Miren, les voy a mostrar cómo ha quedado uno de los que hice ya. Y estos son los otros que estoy haciendo también, macetas con cactus. Así que bueno, acompáñanos y veamos qué sale. Bueno, acá que es un poco más cómodo, vamos a tratar de sacarle un poco lo que es la corteza y vamos a pegar el árbol. Y vamos a pegar el árbol. Bueno, ya tenemos acá nuestra mesa de trabajo, ya la pieza lista. Vamos a darle, vamos a pulir con el disco de desbastar, la amoladora. Voy a utilizar este reel que me sirve de soporte y luego calaremos un poco la superficie. Bueno, vamos a ver qué sale. Y antes, protección para los ojos, principal y fundamental. Bueno, ya quedó lista para trabajarla, vamos a tratar de calarlo. Vamos a darle primero con el cuchillo este y sacarle un poco de borde y cuando no podamos le damos con el taladro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, miren cómo va quedando. Vamos a tratar de pasar un poquito del taladro y la amoladora. Y bueno, luego resta nivelar y poner la parte de abajo. Bueno, miren cómo va quedando ya esto, lo del interior. No tengo las herramientas suficientes para limpiarlo. Pero bueno, la idea es que quede lo más rústico posible. Le acomodamos un poquito con el disco de desbastar. Y luego el piso, ya lo acomodamos, lo puse bien derechito para ponerle una maderita abajo. Bueno, vamos a usar esta madera para hacer la base. Es un tipo de aglomerado bien resistente. Así que bueno, vamos a ponerle dentro. Ya le hemos cortado los excedentes, ahora vamos a pulir y lo dejamos prácticamente listo. Bueno, ahora el siguiente paso. Vamos a grabarle acá el nombre de Sanagasta, mi pueblo. No tengo mecha de madera, pero utilizo la diamantada que funciona bastante bien para esta madera que no es muy dura. Así que bueno, próximamente compraremos alguna. Bueno, no ha quedado muy bien porque la verdad está bastante duro, no como la última vez que lo hice. Así que bueno, ahora le remarcamos con marcador y vemos cómo queda. Bueno, por último le pasamos un poquito de aceite de lino. Y ya estaría nuestra maceta. Bueno, terminamos este capítulo. Espero que les haya gustado, amigos. Bueno, fuimos de esto a esto. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!